Porque cuando terminó el mes de mayo y celebramos el mes del mar, la épica de Arturo Prat, su abordaje y su batalla naval, nos quedamos siempre en el tintero con el combate naval de punta gruesa, el combate que efectivamente ganamos, y del cual poco y nada se habla. Yo me pregunto, ¿por qué sucede eso? Bueno, porque vamos a partir un poco al final, ¿no? Por el final. Hay un mito al respecto que dice que nosotros preferimos el combate naval de Iquique, ¿no? Por el de punta gruesa, porque nos gusta celebrar las derrotas, ¿no? Porque somos derrotistas, nos encantan las tragedias y preferimos a este héroe que muere en vez de al gran triunfador que esconde. De hecho, el día cuando llegan la covadonga a Valparaíso, los primeros días después del combate naval de Iquique, él es el héroe. O sea, cuando la covadonga echa pedazos con un hoyo de lado a lado, es remolcada hasta Valparaíso, la ciudad estaba, imagínate, llena de banderas, flores, la gente en las calles, se desbordó al paraíso para ir a recibir a Carlos Condel, tomaban en brazos a los grumetes, a los marinos, los llevaron a pasear, le hicieron un corro, los llevaron a la iglesia, acompañaron a Condel a su casa. Condel tuvo que salir al balcón de su casa dos veces. A saludar a la gente porque no se iban. Él era el héroe. Pero algo pasó. Pasó que unos días después la gente se enteró de la gesta de Pratt. Y además, históricamente, se volvió más conveniente Pratt como figura ejemplar que el propio Condel. Tenemos a un Condel que no era de los trigos más limpios, digamos. Cuando se revisa la historia de Carlos Condel hacia atrás, tú descubres que estuvo a punto de ser oficial peruano, de la Marina Peruana. Se retiró varias veces de la Armada, llegó a ser minero. Es descrito de maneras bien complicadas el propio Carlos Condel. Es descrito como un tipo desordenado. Hay una definición de época que dice así. Condel es un mozo casquivano y turbulento. Es casquivano y turbulento. El típico marino de Puertos Alegre, demasiado voluntarioso, es decir, como con un... e indisciplinado para empresas delicadas. Él la verdad es que era un tipo bien bueno para el tandeo. Le gustaba el copete, le gustaban las niñas. Era muy pintoso. Sí. ¿Cuál es la fuente de ese... Esto es de Encina. Esto es Encina. Entonces, es muy... la figura, en cambio, a quien teníamos en contraparte. Teníamos de contraparte a Pratt, que era un tipo abogado. Era un tipo con una profundidad, digamos, mayor. Era un héroe que tenía dimensiones civiles, políticas, no solo militares. Una dimensión como esposo y padre. Un profesional muy importante. Y también tenía una dimensión social que no se ha destacado, que nosotros hemos insistido mucho en ella. Era el héroe perfecto. Era un héroe bastante más bien parado como héroe integral que Condel. Pratt era... incluso... Pratt era fome. Era un gallo que no le gustaba el tandeo. En una época donde, fíjate que en las naves, en la armada, y para decirlo con todas sus letras, se fomentaba el uso de prostíbulos para evitar la violencia a bordo, las violaciones, la homosexualidad. Y Pratt era un tipo tranquilo, callado, no le gustaban las fiestas, se sumergía con mucha fuerza en los estudios, era un buen esposo, era un profesional ordenado. Yo diría que encarna ese profesional, podríamos decir, clase media. Disciplinado, ordenado, seriecito, quitado bulla, cumplidor y con un sentido del deber profundo. Entonces era un héroe, un ejemplo harto mejor para el país. Como hemos discutido acá, Jorge, en otras ocasiones, esta era una guerra que no estaba convocando a la ciudadanía. La gente no se sentía sensibilizada ni comprometida con la causa chilena en aquel minuto. Es a partir de la muerte de Pratt y su épica que empiezan a cambiar las cosas. Claro, lo que pasa es que hay que decir, de nuevo, es que esto fue una guerra económica, esto fue una guerra comercial, intereses comerciales de la oligarquía chilena y punto. En Antofagasta había intereses alitreros de chilenos y extranjeros que estaban siendo amenazados por un alza de impuestos. ¿Te fijáis que es una guerra completa? Nuestra gran épica es por un alza de impuestos. ¿Te fijáis? Pero, por supuesto, le teníamos hambre hace rato al salitre, era el gran medio de la época, era como una riqueza tremenda. Al punto que en Perú se conoce la guerra del Pacífico como la guerra del salitre. Incluso la guerra del guano, en algún tiempo se habló de ella. Entonces, no era algo que a la gente le importara mucho en realidad. Esto era como, oye, anda a pelear por los intereses del patrón. Tenés que ir a una guerra porque le están dañando los intereses a los poderosos de este país. Como que, sin embargo, la gesta de Pratt, la manera como los soldados chilenos se batieron en ese combate, que lo comentamos la vez anterior, dio pie a una épica que el país quizás estaba esperando. Que era una épica romántica, trágica, de profundo significado nacional. ¿Remesió a la sociedad chilena? Remesió a la sociedad chilena y hubo voluntariados insospechados. Al nivel que se presentaban de voluntarios personas de clase alta, aristócratas, políticos. Gente que iba a presentarse a los cantones para ir al frente. ¿Te fijás? Era una situación de verdad. Ramón Allende, Padín, el que vamos a hablar más adelante, abuelo de Salvador Allende, era diputado. Y el tipo va y se inscribe para ir al frente como un soldado. Termina encargado de sanidad. Pero ese era como el nivel de fervor que despertó con posterioridad. Y esto tiene, y esta división entre un vencedor que pierde como Pratt y un ganador que pierde como Cóndel, está en un momento bien clave. Que es cuando Cóndel, en una decisión que se cuestiona hasta el día de hoy, abandona a Pratt en Iquique. Porque esa es la verdad. Pratt era el comandante del bloqueo, él estaba a cargo del bloqueo en Iquique. Y Pratt, él daba las órdenes. Y Pratt dice, seguir mis aguas. Significa, haz lo que yo hago. Quédate acá. El punto era mantener el bloqueo. Y hay controversia en la historia. Hay quienes dicen, Cóndel simplemente se fugó. Arrancó, porque cachó que se venían dos barcos monstruosos. La Independencia era un monstruo marino que doblaba, triplicaba en todo a la Covadonga. Era una cosa monstruosa, grande, blindada, con 14 cañones enormes. Era una cosa descomunal. Entonces, incluso Pratt, está notado, está registrado en las crónicas, dice qué hace Cóndel cuando ve que está virando y enfilando hacia el sur, arrancando del lugar del combate. No lo podía creer. No lo podía creer. Pero la versión propicia a Cóndel dice que él tomó la decisión con sus oficiales para dividir a los... Estrategia. Una estrategia. Pero eso aún está en controversia. Y lo que hace Cóndel es, de todas maneras, dejar solo a un Pratt que no tenía un barco con el que huir. Habían estallado las calderas. Ya era un desastre la cubierta del Esmeralda. Pero, con un detalle, no era el Huáscar el que estaba ocasionando el desastre. Era la fusilería y los cañoneos de tierra. Porque los cañones del Huáscar, así como los cañones de la independencia, los cañoneros, eran unos inútiles. O sea, cero experiencia, sobre todo los de la independencia. Eran unos inútiles que no le apuntaban a nada. Esa es la razón, además, porque el combate duró cuatro horas y no una hora. Si eran dos monstruos contra dos pedazos de palo flotando. Y aún así no los pudieron echar. Cóndel huye. O Cóndel estratégicamente se dirige al sur, como la gente.